Hola muy buenas, hola que tal gente bella de youtube como andan? espero que muy pero muy bien en esta ocasión les traigo un nuevo gameplay del juego I Am Innocent como habrán visto en el gameplay anterior me pedía que espere 10 horas para poder continuar con la historia ya ha transcurrido ese tiempo así que ahora vamos a ver que tanto más podemos avanzar ojalá que ya podamos terminarlo de una vez por todas y no me salgan con ninguna cosa media extraña hacer un minijuego especial o esperar 10 horas más, 20 horas más, nada por el estilo si no vieron el gameplay anterior vayan a verlo porque si no lo van a entender demasiado de esta última parte y igual les voy a contar o más o menos lo que estuvimos viendo es que al final el secuestrador era nuestro padre el padre de nuestro personaje y también estaba convencidísimo de que Erwin Finch era el asesino de estas adolescentes y también de su hija pero vimos que esto era totalmente falso ya que el doctor Harlow en su ordenador tenía ciertas notas, videos, imágenes de las víctimas que había asesinado sobre todo adolescentes así que el asesino, el psicópata, el loco, el trastornado mental era el psiquiatra, el doctor Harlow lo que sí, ahora no sabemos qué va a pasar porque nuestro padre lo iba a buscar bueno, el padre del protagonista, obviamente, lo iba a ir a buscar y se quería vengar no sé qué es lo que va a suceder allá vamos, ojalá que le guste el gameplay si le gusta por favor le dan like y espero obviamente sus comentarios vamos al chat tenemos un mensaje de Kerim, no sé qué, qué habían hacer ahora si no hizo nada, no encontró nada hemos encontrado el lugar, tarde Kerim, tarde como siempre estamos dentro ahí habrán encontrado entonces a Erwin Finch no hay ningún secuestrador, debe de haberse marchado hay un prisionero, lo han torturado, pero vivirá ahí tenemos la foto esta es la imagen que nos está mandando Kerim de Erwin Finch que lamentablemente como hemos visto no tenía nada que ver en realidad solamente tiene este problema de las lagunas mentales pero se aprovechó el doctor Harlow de su problema, de su condición para encubrir sus asesinatos y echarle toda la culpa a Erwin Finch es más, si recuerdan y si recuerdo bien yo él fue el que él había acusado con la policía bien, a ver bueno, por lo menos está sano y salvo hemos llamado a una ambulancia todo saldrá bien próximo evento toca para acelerar por 12 moneditas y justamente no es la cantidad que tengo porque tengo 11 pero puedo llegar a ver un video como para no demorar demasiado a ver, a ver, a ver o tengo esta recompensa diaria y si vamos a internet si vemos un video nos dan 2 monedas más así que voy a hacer eso voy a poner una pausa voy a ver esta publicidad y vamos a acelerar esta parte seguramente van a insistir bastante con esto porque son muy, pero muy volteros los programadores para que podamos terminar con el juego demasiado volteros pausa acá ando tomando un mate mientras espero que se vaya pasando esta publicidad y ya pasó, ya se terminó así que cerramos con la cruz y a ver, a ver, a ver ya me tiene que dar 2 moneditas más así que tenemos 13 vamos al chat y vamos a apresurar esto tienes 15 ah, 15 tenía hostia que he calculado mal bueno, no importa acelerar el próximo evento sí, sí, sí vamos a acelerarlo a ver qué pasa ahora a continuación he encontrado a Harlow dice nuestro padre ahí está ahí está el doctor Harlow, el psiquiatra y lo tiene a punta de pistola ya está avisada la policía por ghost él dijo que la iba a llamar así que me imagino que ya le habrán avisado dices que este hombre mató a tu hermana además de a muchas otras niñas inocentes es decisión tuya ¿qué hago? llegamos a una parte muy pero muy complicada merece un castigo y ya se ha derramado bastante sangre entrégalo a la policía ay, 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 ay qué complicado que está esto es una decisión verdaderamente muy, muy difícil lo podríamos entregar a la policía yo supongo que tienen pruebas suficientes como para encerrarlo al menos bueno, ya es un hombre grande hasta que se muera por lo menos van a pasar muchos, muchos años tras las rejas salvo que pase algo muy extraño que soborne a los policías jueces y demás que se puede llegar a dar tranquilamente porque depende de donde esté al juego depende del país pero en este país o los países latinoamericanos generalmente son bastante bastante corruptos pero bueno vamos a ver ya se ha derramado bastante sangre entrégalo a la policía puede ser una opción bastante lógica y merece un castigo me imagino que el castigo va a ser que lo termine matando porque ya no lo va a torturar no le va a hacer nada más directamente lo va a matar se pasaría todo así demasiado rápido sería un castigo muy muy rápido me parece pero también está el inconveniente de que nuestro padre o el padre del protagonista se va a ver envuelto en un terrible lío terrible quilombo y va a terminar siendo preso él y demás así que en parte elegiría que merece un castigo por todo lo que ha hecho por la muerte de la hermana del protagonista las otras adolescentes y demás y en parte diría bueno que lo entrega la policía pero no sabemos demasiado bien qué es lo que va a salir de todo esto qué es lo que va a pasar ahí hay hay decisión difícil complicadísima complicadísima pero bueno hay que tomarla y aparte no tengo forma de compartirla con ustedes y tengo mis dudas y mi miedo de si cierro el juego en este momento que se tome cualquier decisión o que se pierda algún dato o algo por el estilo así que no me queda otra que elegir a ver a ver voy a poner una pequeña pausa y lo voy a meditar con la almohada no no mentira pero esto es complicadísimo complicadísimo si no les interesa lo pueden adelantar y a la miércoles pero bueno la cuestión es la siguiente estamos bueno me da un poquitín de vergüenza pero estamos en pleno siglo 18 19 por ahí más o menos no creo que se asombren de nada he ido de esta casa donde venden de estas cosas sexuales y ahí me acerqué al sujeto al tronco porque bueno ustedes sabrán que en España o son chavales o son tíos o son troncos y este que me atendió justamente era un tronco me acerqué al tronco y le digo pues mira tronco que vengo a este sitio porque me encuentro un poco solidario y quería de esa muñeca que se le manda aire y como que toman forma y esas cosas ¿vio? entonces el tronco me dice pues bueno si no hay ningún tipo de problema acá tiene el precio y lo que si tenemos blancas o morenas usted decide y ahí me quedé pensando la verdad que lo estuve meditando unas unas dos horas dos horas y pico más o menos hasta que bueno pues que el tronco se empezó a cansar y casi que me he echado del local y todavía todavía no lo he decidido y esto fue hace unos siete años atrás más o menos todavía todavía no pude tomar esta decisión así que espero que por favor me ayuden en los comentarios si ustedes me ayudan me vendría fantástico me pueden poner debajo en los comentarios pues que elija la morena o pues que elija la blanca no sé digo yo bien ahora sí vamos a dejarnos de estupideces y vamos a seguir con el juego me voy a arriesgar no es la decisión más exacta o más correcta que debería tomar pero voy a elegir que merece un castigo vamos a ver qué es lo que sucede ojalá que no tenga mucho lío nuestro padre pero vamos vamos con esta opción y que sea lo que sea vamos merece un castigo hijo yo usuario desconectado oh oh tenemos que esperar y ahora no me pareció que tenemos que esperar cierto tiempo diez horas veinte horas treinta horas no me pareció nada muy extraño así que deberíamos seguir ahí aparece el chat y pues venga que no le pongan tanto suspenso que tiene que llevarme mensaje pronto y ahora y ahora y ahora ¿qué va a suceder? lo ha matado al doctor Harlow lo está torturando tal vez está haciendo escuchar un disco completo de Maluma ah no una llamada a ver vamos a atender se escucha la policía no sé como una respiración medio entrecortada me parece disparos y un disparo se ha escuchado a ver a ver a ver cómo sigue todo esto me tendrían que aclarar a ver qué pasó lástima que no puedo volver a este punto tendría que hacer todo el juego desde el principio para tomar la decisión contraria estoy intentando sin olvidar al menos recordar esos acontecimientos con menor frecuencia Estela siempre está conmigo me despierta cuando tengo pesadillas y me arrastra a todo tipo de bares y exposiciones para que no esté solo con mis pensamientos me da la esperanza de que tarde o temprano lo acabaré olvidando todo y podré pasar página Carl vive en una casa nueva con su hija y ha vuelto al trabajo que adora al fin es feliz pero mi padre dada la circunstancia el jurado convenció al juez de que le aplicara la sentencia mínima pronto quedará en libertad bien y ahora tendríamos que tener alguna algún indicio de este reencuentro con el padre a ver qué es lo que sucedió cómo sigue la relación después de esto que ha ocurrido pero me parece que no va a ser el caso ¡Ay! ¡I'm inocent! bueno hemos concluido ahora sí con este juego de una vez por todas me ha costado me ha costado bastante pero bueno la verdad que la historia está muy bien lograda como dije anteriormente lo arruinan con los minijuegos la verdad que se pasaron y es al pedo que le pongan esta clase de minijuegos terriblemente aburridos y la mayoría de las personas lo hubiesen dejado de lado el juego justamente por esto yo lo seguí más que nada porque lo empecé a grabar y digo bueno no ahora sí lo tengo que llegar hasta el final hay alguna que otra persona que está siguiendo los gameplays y bien no son mucha cantidad de personas que siguen los gameplays pero bueno por ellos o sea por ustedes lo hice hasta el final aunque me ha costado me ha costado bastante pero me ha encantado igualmente si ustedes saben de alguna otra clase de juegos o algún otro juego con historia así toma de decisiones que valga realmente la pena que tenga una historia interesante me lo dejan en los comentarios y seguramente le haré o les traeré un gameplay del juego en cuestión muchísimas gracias por ver mis videos les dejo mis saludos a todos pero antes 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 vamos a poner una pequeña pausa y ahora como final voy a leerles todos los comentarios que me han dejado en esta esta saga estos gameplays del juego Ian Innocent buen video dice Mayra Álvarez muchísimas gracias y Origori puso una carita feliz o sea que me imagino que le estará gustando los gameplays ojalá que lo haya visto todo buen video crack sigue así dice Thor te dejo mis saludos Thor vamos a ver que más quiero que sepas que vi todos tus videos sin parar dice Mayra Álvarez nuevamente muchísimas gracias completé el primer puzzle y no sé qué hacer no me abren los chats no me llega ninguno bueno tal vez por el internet porque necesitamos internet sí o sí para poder continuar con el juego pero igualmente te dejo mis saludos Soledad Hernández cada cuánto subes este gameplay lo iba subiendo a medida que iba pudiendo grabarlo pudiendo pasar los minijuegos que son muy densos así que Fernanda Pequeño te dejo también mis saludos crack dice Máximo Gamex no sé si está bien dicho más o menos pero bueno le dejo mis saludos que siempre siempre me deja algún mensaje en los videos así que muchísimas gracias Máximo te dejo mis saludos y también primero bro salúdame El Causita El Causita así dice bueno mis saludos a El Causita gracias por subirlo dice Carolina Vargas de nada Carolina espero que te haya gustado copy video bro gracias JP hola muy buenas dice Judy Martínez Judy Martínez no sé cómo se dice alias Mr. Gamer ahora se me está complicando un poco la existencia porque la verdad que no estoy demasiado seguro pero Mr. Gamer me suena a baloncete pero Judy Martínez ya no tanto no sé qué eres si lo quieres aclarar en los comentarios pues bien y si no da igual te dejo mis saludos muchísimas gracias por ver todos los videos y Damián Jara también hola me puso y también muchas gracias porque siempre dejan un comentario en cada uno de los videos que subo así que estoy muy agradecido a todos ellos Pandita Smale Gamer y hay unos cuantos que siempre siempre ven los gameplays que voy haciendo me encanta sigue jugando saludos desde México Marisol Z mis saludos a toda la gente de México y muchas gracias Marisol Damián Jara como les decía anteriormente ahí vemos que tenemos un mensaje yo no pude esperar a saber el final ya no puedo esperar a saber el final de la historia me he visto todos los episodios hoy y debo decirte que me gusta cómo juega sigue así muchísimas gracias Leticia Rangel a veces tengo mis ciertas dudas a ver si lo estoy pronunciando bien o no muchísimas gracias Leticia cómo es posible dos vistas y dos likes vale vale te apoyo y te perdono Demon Kitty te dejo mis saludos si generalmente no lo ven mucho a los gameplays yo los sigo subiendo igual y me entretengo por ahí grabando y demás pero a veces digo este puede llegar a tener una buena cantidad de reproducciones o le va a gustar a la gente y demás pero después pasan los días y tiene 10 reproducciones 20 15 por ahí muy poco pero bueno igualmente hay gente que sigue el canal gente que va viendo todos los videos así que por eso le estoy muy agradecido que lástima que termine dice Damián Jara y este fue el último gameplay que subí porque tengo el gameplay 15 que todavía no lo subí lo voy a subir ahora mientras estoy grabando este voy a ver si ya lo voy a ir subiendo y después va a salir este gameplay también así que si no leí ningún comentario del gameplay 15 porque justamente lo estoy grabando sin haberlo subido muchas gracias les dejo mis saludos a todos que anden muy pero muy bien y ojalá que les haya gustado el gameplay si saben juegos similares ya saben me lo dejan en los comentarios y también me pueden dejar en los comentarios que decisión hubiesen tomado ustedes y si llegaron a esta parte y tomaron la decisión contraria que fue lo que les pasó que les dijo que mensaje salió y demás muchas gracias hasta la próxima bye bye